Bueno, acabo de grabar ahora mismo tres vídeos. Lo cierto es que he grabado un vídeo sobre el Vivo V21, he grabado también un vídeo sobre el OnePlus 9 Pro y he grabado un vídeo sobre cinco trucos para hacer mejores historias. Y ahora, así un poco de despiste, revisando las fotografías que hice el otro día en un concierto, lo cierto es que me acuerdo de una que me pasó una cosa muy graciosa y es que salió un pequeño flash. No, fue una cosa un poco rara porque además estábamos todos muy separados por tema protocolo COVID y pasó una cosa muy extraña y es que alguien estaba utilizando el flash seguido en el concierto, ¿no? Y hace bastante tiempo que quiero hacer este vídeo y quería hacer este vídeo aprovechando siempre los conciertos de verano, ¿no? Donde puedo grabar, donde me puedo ir un poco a lo mejor del concierto y puedo tener libertad para explicar hoy cosas desde cierta distancia. El problema es que el COVID no nos permite eso, de hecho el otro día en el concierto estuve sentado todo el tiempo y no me pude levantar, o sea, no podías moverte en ningún caso y evidentemente no me pude ir a ningún sitio un poco lejos para grabar, con lo cual, bueno, me tuve que adaptar un poco a lo que tenía. Pero sí que os voy a contar algunas cosas para hacer mejores fotografías en conciertos de cara a la pospandemia, que esperemos que llegue bastante temprano. Una de las cosas principales, la mayor parte de conciertos son de noche, en exterior o son en salas, donde no hay mucha iluminación, o por lo menos no hay mucha iluminación de base en la mayor parte de la escena. Entonces el smartphone automáticamente pone el flash. Error, no queremos el flash. Lo único que pasa cuando pones el flash es que las personas que tienes delante, bueno, a no ser que midas 2 metros 16 como Pago Gasol y puedas hacer la fotografía sin que se vea nadie, es que esas personas que están en primer plano salgan muy iluminadas porque el flash les da de lleno. En especial si tienes una persona con poco pelo delante, lo que te puede pasar es que tengas una bombilla en la fotografía y es algo que no vamos a querer. No me estoy metiendo con nadie. Lo siento si alguien se ha sentido ofendido, pero yo lo he visto en algunas fotografías de algunos amigos en algunos conciertos. Es algo a lo que tenemos que evitar sí o sí. Por cierto, pedazo de atardecer estamos teniendo ahora mismo. Entonces, muy importante, siempre, siempre, siempre quitar el flash. No queremos nunca el flash, porque los conciertos siempre van a ser lejos y el flash del smartphone a más de un metro y medio, dos metros, no se va a notar. Entonces, a lo único que le vas a dar iluminación es a la persona que está justo delante. Por cierto, a ver si para un poco el viento que espero que se esté escuchando bien. El segundo punto es tap to focus, tap to expose, como quieras decirlo. En español o en inglés me da exactamente lo mismo. Pulsa para enfocar o pulsa para exponer. Es muy importante. ¿Y por qué? Porque muchas veces en los conciertos estamos muy lejos del escenario, estamos muy lejos de la situación o a lo mejor está cantando el cantante principal y solo tenemos un puntito iluminado. Entonces, lo que busca el smartphone es compensar... Bueno, aunque esté un poco oscuro yo, da igual. Lo importante es que podáis ver eso. Entonces, lo que busca el smartphone siempre es intentar compensar esa escena tan oscura. Esa escena en la que hay muchas partes en negro y aunque haya una pequeña parte iluminada, esa parte iluminada no le da suficiente información. Entonces, al final lo que hace es una exposición un poco extraña. Entonces, en este caso lo que busca el dispositivo es una cosa que se llama el gris neutro. Te dejo por aquí arriba un vídeo para que le eches un vistazo en el que explico algo del gris neutro. Sobre todo, los primeros dos o tres minutos del vídeo pueden ser interesantes si quieres saber un poquito más sobre este tema. Entonces, cuando hay una escena con mucho negro y él intenta buscar el gris neutro, lo que hace es aclarar el negro. Entonces, sale todo mucho más claro y el sujeto que está iluminado sale prácticamente quemado. Hay muchísima más luz de la que debería haber. Ahí lo que se puede hacer es simplemente pulsar en el sujeto. Entonces, él ya entiende que tú estás buscando la exposición o el enfoque ahí. Con lo cual, expone ese sujeto. Y si tú le das hacia abajo o hacia un lado, depende del fabricante. Tengo varios vídeos en el canal donde os explico cómo utilizar las diferentes aplicaciones de los fabricantes. En ese caso, lo que conseguimos es una exposición correcta para ese elemento. Mucho más oscuro normalmente de lo que nos hace el dispositivo. Y al final, lo que buscamos es ese contraste de toda esa zona negra y el cantante o el grupo o lo que sea que estás viendo, vale también para teatro esto, que salga perfectamente expuesto. Y eso es un factor diferencial. El siguiente apartado, en este caso, sería utilizar el zoom. Una cosa muy habitual es que tú estés muy lejos, entonces no acabas de conseguir ver del todo. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que muchas veces pensamos, las fotografías con zoom se hacen muy mal. Pero en realidad el escenario está muy bien iluminado. Aunque nosotros vemos que estamos en la oscuridad, aunque sí que es cierto que las fotografías a veces se ven un poco oscuras. Lo que es el escenario, las cosas importantes, las personas que están actuando, los instrumentos, suelen estar muy bien iluminados. No increíblemente iluminados, pero sí lo suficientemente bien iluminados como para que cualquier dispositivo hoy en día de gama media alta pueda hacer una fotografía, ya sea con un zoom digital o con un zoom por dos o por tres, bastante decente. Evidentemente la calidad va a ser peor, pero sí que es cierto que, por ejemplo, se puede notar. En estos casos, siempre os recomiendo una cosa y es que cuando sea una persona, un cantante, y lo consigamos aislar del resto del grupo, intentar hacer las fotografías en vertical. Es importante porque podemos ver a la persona entera y la podemos aislar un poco del resto de cosas. Da igual que por arriba veamos escenario y que por abajo veamos la parte de abajo del escenario o veamos los monitores de audio. No pasa nada. Pero si conseguimos aislar esa parte vertical, queda mucho más potente, sobre todo con las luces que suelen tener traseras, ese contraste entre la luz trasera, entre la zona negra que está un poco más arriba, un poco más abajo. Al final buscar ese contraste puede ser bastante importante. Y después, por último, pero no menos importante, depende mucho de dónde estés viendo. Si estás viendo un concierto con un escenario grande, si estás en una sala, si no. Pero bueno, la mayor parte de ocasiones, de hecho han corrido en un fotógrafo de conciertos que hace eso bastante y hay que reconocerle que suele hacer muy buen trabajo. Y es, la mayor parte de dispositivos ahora mismo tienen gran angular. Si estás cerca del escenario, úsalo. Si es un escenario fuera, tiene pantallas, vas a verlo todo y va a quedar una foto increíble. Si estás muy cerca del escenario y no tiene nada, vas a ver todo el escenario. Se va a ver de una manera un poco diferente, le vas a dar una visión diferente. Al final lo que tenemos que hacer muchas veces con las fotografías es intentar ofrecer un look diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Cualquiera puede coger el smartphone, sacar y hacer la foto con la cámara principal. Tú dale una vuelta, utiliza el tele, utiliza el gran angular, siempre busca ese punto. Y siempre acuérdate de exponer correctamente y de eliminar el flash. Con esos tres o cuatro pequeños detalles, sin ser un experto fotógrafo y sin hacer las mejores fotografías de concierto que se puedan hacer, evidentemente. Yo tampoco soy capaz, incluso ni con la cámara. Solo con esos pequeños detalles, las fotografías de concierto se van a quedar mucho mejor. Vas a estar mucho más contento con esas fotografías. Y lo cierto es que no vas a tener fotografías o bien muy movidas porque intenta buscar mucha luz cuando no hay. O bien vas a tener fotografías en las que se ve todo como un poco empastado porque intenta buscar mucha luz y hay esa zona donde hay el humo. Bueno, son pequeños detalles. Vas a intentar corregir todos esos problemas. Y eso es lo más importante. Así que nada, poco más te tengo que decir. Te dejo por aquí el vídeo para que aprendas a editar con Lightroom. Porque después de hacer la foto a lo mejor le puedes ganar un poquito de contraste, un poquito de saturación para darle un poquito más de puncha a esas luces que están detrás. Un poquito más de diferencia entre el sujeto y el fondo. Y por aquí te dejo otro vídeo de cómo hacer mejores fotografías. Cinco trucos para mejorar tus fotos con smartphones. Y nada más te tengo que decir. Espero que te haya gustado. No te olvides en darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto.